Bueno, es siempre bastante especial, pero ahora estoy un poquito acostumbrada porque los últimos cuatro años vine una vez por año con Diván, ¿no? Entonces, bueno, es algo especial, por supuesto. Pero yo aquí nunca viví como adulta, entonces es una cosa diferente. Pero bueno, todos los recuerdos están ahí, una cierta emoción y una cierta curiosidad también. Estoy siempre curiosa para ver qué pasa. Gracias. 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 Mi relación con Marta Argerich, bueno, fue en principio a través de sus festivales, acá en Argentina, en el Teatro Colón. la experiencia de trabajar con un artista de esos niveles es obviamente muy estresante, es muy halagadora, uno se siente fabulosamente bien cuando, digamos, pudo cumplir su propio cometido, porque obviamente alguien del nivel de Marta Argerich, no solo ella puede ser exigente, todo lo que uno quiera, uno se siente muy exigido. De estar muy cerca de alguien así, que tiene vivencias tan especiales con la música, que tiene vivencias tan especiales con su público. Es siempre una gran exposición para cualquiera de nosotros que está tocando junto a ella. Bueno, Marta es para toda la música, no tan solo para los pianistas, yo creo, lo que uno quisiera llegar a alcanzar, digamos. Mi caso en Tucumán siempre era tratar de venir a Buenos Aires a escucharla, pero bueno, era muy difícil ya que no venía muy seguido a la Argentina y escuchar sus grabaciones. Tiene una energía muy especial. Ella se involucra también, creo yo, en cada lugar que va, con músicos de su generación y también con músicos jóvenes. Entonces, de alguna manera es como que hay una retroalimentación en conjunto y es muy lindo. Nos conocemos hace muchos años y hay una amistad muy profunda. A parte de todo lo que nos une desde el punto de vista de la música y desde lo que ella representa como ser humano, ante todo. El primer encuentro fue en la gran sala del Conservatorio de Moscú, que yo por entonces era estudiante, tenía 18 años. y ella tocaba con Guido en Kremer. El público explotó de una manera tan vehemente. La persiguieron incluso por los pasadizos que hay entre los diferentes, se llama corpus, porque son varios edificios del Conservatorio. En realidad, es lo más importante que despierta Marta. Es un amor extraordinario de su público. ¡Gracias! 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 y estas cosas extraordinarias, estas personas que llegan. Y ahora, más o menos, todos tocan bastante bien. Pero las cosas extraordinarias... Bueno. Es eso. Es diferente. A lo mejor en todas las cosas pasa así. No sé. No sé cómo pensar qué pasa en el teatro, qué pasa en el cine con los actores. No sé si hay... ...así luminarias o si está todo más o menos bien. No sé. Creo que pasa en todos los sentidos. Así que, bueno, es nuestra época y así es como estamos y así es como vivimos. No tengo muchos proyectos, lo que se refiere a mí. Nunca tuve. No es porque estoy vieja ahora y que entonces no se puede tener muchos proyectos, porque, bueno, el tiempo pasa. Pero no es solamente eso, sino que mi carácter es así. Sino que depende del entorno, depende de las circunstancias y de las inspiraciones. Yo siempre estoy esperando inspiraciones del entorno. Por eso no me gusta mucho tocar sola tampoco. Por esa razón. Siempre estoy esperando sorpresas, buenas sorpresas, claro. Y estímulos en todos los sentidos. Desde el flamenco hasta el jazz, hasta la música clásica, hasta... Bueno, ahora estoy muy interesada en el canto. Antes no me... No. Ahora sí. Entonces, eso también me interesa. Pero, en general, también, como digo, me gusta tener sorpresas. Entonces, pongo la radio, no pongo discos o grabaciones. Porque me gusta, a ver, tener una sorpresa, a ver qué pasa. ¿No? Es eso. Para mí, tocar con Marta significa muchas cosas. Es un poco difícil decir... Yo tengo una amistad muy profunda con ella, entonces, no puedo separar un hecho del otro. Está todo un poco mezclado. Pero lo que siempre disfruté de las ocasiones que pude hacerlo con ella, sobre todo, de los ensayos, ¿no? De estudiar, de poder pasar tiempo con ella, del tiempo... Sí, de trabajar la música juntos. Tocando con ella, uno aprende muchísimo más de lo que ella se puede imaginar, ¿no es cierto? En el año 2005, siendo mi esposo presidente de una asociación cultural que organiza conciertos allá en Paraná, la Asociación Mariano Moreno, dijimos, y bueno, Marta había empezado a ir al interior a tocar. Y si la invitamos, total, vamos a probar. Y nos dijo que sí, inmediatamente. Y ahí empezó la relación. Ha sido el arquetipo, el ejemplo de todos los pianistas del mundo, ¿no? Porque ella realmente es única. Tocar con Marta es tocar el cielo con las manos, ¿no? Eso lo repito porque es lo que uno siente. Ella transmite muchísimo de ella. Cuando uno está cerca de ella, todo su genio. ¿No? Es fantástica. Tocar con Marta. Tocar con Marta. Tocar con Marta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!